Es necesario para que el Señor sature las mientes, aleluya, es necesario para que el Espíritu Santo haga su voluntad, aleluya Oh, habrá alguien que vino a adorarle en el Espíritu y en verdad, oh, Jesús, aleluya En el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, aleluya En el Espíritu y en verdad, iglesia, aleluya Oh, en el nombre de Jesús, aleluya Oh, aleluya, yo necesito toda otra gente en el Espíritu y en verdad, oh, we praise your name, my God Oh, sature, 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 Jehová Sature, sature la piente con tu presencia Sature la piente, Jehová, aleluya Oh, en el nombre de Jesús, aleluya Crea una cófera de adoración, de alabanza Oh, te adoramos, Jesús, aleluya Oh, se va toda opresión In the name of Jesus Oh, there is power in your name, my God Yo tengo que adorar tu nombre, Jesús El que tengo, tengo, tengo que adorarte Es that I have to worship I have to worship Oh, we praise you, Jesus You gotta worship Tú tienes que adorar Tú tienes que adorar Tú tienes que adorar Alma mía, alguien puede hablarse y decirle, alma mía, tú tienes que adorar Alma mía, adórale, adórale Alma mía, tienes Es que tú no tienes otra opción Tú tienes Tú tienes que adorar Tú tienes que adorar Alma mía, tú no puedes callarte Tú no puedes callarte Quizás te están intimidando Quizás hay opresión Pero alma mía Alma mía Alma mía Alma mía, adora a tu Dios como nunca antes Alma mía, adora a tu Dios como nunca antes Alma mía Alma mía, clave la sangre de Cristo Oh, que aleluya Where will we be with all your presence, God? Donde, donde, donde yo tuviera Donde tú tuvieras, iglesia Donde tú tuvieras, aleluya Oh, where would you be, where would you be, where would you be? Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Espíritu Santo Necesitamos de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo Necesitamos de tu presencia, Señor Oh, Espíritu Santo Es que nada es igual cuando tú no estás a la lucha Oh, cuando tú estás, Señor Hay libertad Cuando tú estás, hay paz, Señor Hay paz cuando tú estás, Señor Oh, aquí puede clamar al Espíritu Santo Yo sé que tú quieres que comiences a emocionar Pero, Señor Necesitamos de tu paz, Señor Aleluya Toda presión se tiene que ir en el nombre de Jesús Amor, tú no viniste a darle una alabanza, mamá Tú no viniste a darle una alabanza, aleluya A emocionar más, aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Los demonios tiemblan a mencionar su nombre, aleluya They tremble, aleluya, when we mention in faith My God, you are worthy, Jesus Tiembla la tierra a mencionar su nombre Tiembla la pressión a mencionar su nombre Tiembla la prueba a mencionar su nombre Tiembla, 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 tiembla Al mencionar su nombre, aleluya Aleluya There is power in Jesus' name Adoramos Al poder en la sangre de Cristo, iglesia Al poder en la sangre de Cristo Aleluya Oh, Lord, cover this church with your precious blood, aleluya Cura la iglesia con tu santo espíritu, aleluya Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Oh, we praise your name, Jesus Te adoramos, te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Aleluya We praise your name, my God Aleluya Wow, glory to Jesus Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Vamos a cantar relavanzas, aleluya Diste tu vida en el campario Aleluya Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Aleluya Tu padeciste en mí Nunca Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí Aleluya Gloria a Jesús We praise your name, Jesus Gloria a Jesús 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 We praise your name, Jesús Aleluya Y seré tu vida en el campario Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Aleluya Tu padeciste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí Aleluya No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo portero Santo portero Dios de los cielos Te tengo que adorar Aleluya Te tengo que salvar Te tengo que salvar Y el universo Te tengo que salvar Te tengo que salvar Y el universo Te tengo que salvar Sufriste allí por mí Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Aleluya Tu padeciste en mi lugar Yo te tengo que salvar Yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Teín Y el universo Te tengo que salvar Te voy a matar Te voy a matar Y digo que sigilo Te tengo que salvar Te quiero inhalar Es el universo del mundo entero, que tiene que adorar, que tiene que saltar. Es el universo del mundo entero, que tiene que adorar, que tiene que saltar. Viva el Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Viva el Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Viva el Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Santo Coltero, Dios de los cielos, te tengo que adorar. Alguien tiene que adorar en esta noche. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que saltar. Santo Coltero, Dios, sube esa voz, te tengo que adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que saltar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que saltar. El Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. El Espíritu de Dios, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Santo Coltero, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Santo Coltero, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión, sana mi corazón, lléname de ilusión. Santo Coltero, Dios de los cielos, te tengo que adorar, te tengo que adorar, te tengo que exaltar. Te tengo que adorar, te tengo que adorar, te tengo que adorar, te voy a exaltar, gloria a Jesús. ¡Aleluya! El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. El santo portero, Dios de los cielos, te tengo que exaltar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. Oh, si hay algo, me gusta el principio que me sentí. Viste tu vida de amor, sufriste a ti por mí, lo hiciste todo. Todo por salvarme y salvarte a mi lugar, tu padeciste en mi lugar. Señor, yo te voy a amar, tu sangre viste por amor a mí. No sé cómo, yo no sé si tú tienes como tal, dale. Vamos, vamos, tú puedes subir el sabor. Te doy mi adoración a ti. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. Santo portero, Dios de los cielos, Dios de los cielos, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. El universo, el mundo entero, te tienes que adorar, te tienes que exaltar. El universo, el espacio, el mundo entero, te tienes que adorar. El universo, el universo, el universo, el universo, el universo, te tienes que adorar, te tienes que adorar. Esa palabra Ven Espíritu de Dios Lléname de tus ojos Sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi corazón Sánalo, sánalo, sánalo Porque yo no puedo seguir así Sánalo, pero yo te lo entrego Señor Yo te entrego mi corazón Hay una cosa que tú le dices a Dios Sánalo, pero si tú no se la entregas Aleluya Hay que entregarlo en esta noche En el nombre de Jesús Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Lléname de tu unción Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Lléname de tu unción Oh, santo cordero Oh, santo cordero Oh, santo cordero Santo, 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 santo El santo de Israel está en este lugar Él vino a sanar A sanar, a sanar, a sanar, a sanar Aleluya Él vino a romper cadenas Gloria a Jesús Aleluya Él vino a romper cadenas Cadenas, cadenas, cadenas Aleluya In the name of Jesus Aleluya Oh, te tenemos que adorar Te tenemos que adorar Te tenemos que exaltar Te tenemos que exaltar Oh, come on Si Dios no ha sido buena contigo Quédate cachado Aleluya Tenemos que exaltarle Exaltarle Exaltar su nombre Tenemos que exaltar su nombre Porque Aleluya Nacimos para adorar Nacimos para adorar Tú naciste para adorar Tú no naciste para ninguna otra cosa más Tú naciste para adorar Tú naciste para exaltar su nombre Naciste con el propósito Aleluya Naciste con el propósito Gloria a Jesús Te tengo que adorar Te tengo que adorar Te tengo que adorar Jesús Te tengo que adorar Yo te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Porque soy agradecida Todo el mundo está en la cabeza Sigilo Oh, we praise your name Él ha sido muy bueno contigo Él ha sido muy bueno Tenemos que adorarle Mira, manda a tu carne A callar, secarte No, no, no Espíritu Esto es el tiempo de adorar El tiempo de adorar El tiempo de adorar Aleluya Embrace your name La forma que tú puedes conectarte con el Padre Que nos cambia en todas las idiomas Aleluya Es la única palabra que nos cambia Gloria a Jesús Se dice en español Aleluya No aporta Aleluya Oh, te adoramos Jesús Aleluya Porque fuimos creados It's the only word Aleluya Aleluya Tenemos que adorar su nombre Pero quiero que llegue a su presencia Quiero que llegue a tu presencia Señor Aleluya 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 Call on Jesus Aleluya Él sí tiene provisiones Él sí tiene bendiciones Él sí tiene la paz que tú buscas Él sí tiene la felicidad Él sí tiene el gozo Él sí tiene la finanza Él sí lo tiene Aleluya Él sí tiene la salud que tú necesitas La salud del alma lo tiene La salud física lo tiene Aleluya Aleluya Jesús Oh, Jesús Jesús Hoy aboramos Jesús Y aboramos Rey Aleluya Te aboramos Rey Te aboramos Rey Te aboramos Espíritu Santo Te aboramos Espíritu Santo Te aboramos Espíritu Santo Aleluya Dice porque el Dios lo quiere Que tú te quedes callado Aleluya Porque si tu hombre en tu boca Tú vas a sentir Aleluya La presencia de Dios Aleluya You're going to feel this beautiful touch Va a sentir el toque de Dios Aleluya Y ahora le conviene que tú sientas el toque Oh, we praise your name, Jesus Oh, we praise your name, Jesus Aleluya 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 Oh, gracias Espíritu Santo Gracias, Jehová Gracias, Jehová Porque se siente tu presencia Yo no sé Yo no sé Pero se siente la presencia de Dios en este lugar No porque nosotros lo merecemos Pero porque el Dios es bueno Aleluya Y él le plaza Él le plaza Aleluya Tocarte esta noche Aleluya Él le plaza Tocarte tu vida Aleluya No lo merecemos No merecemos el toque Aleluya Aleluya Yo sé Que estás aquí Gloria a Dios Aleluya Aleluya Siento Tu cana Te mueves Entre el pueblo Trayendo Sanidad Aleluya Yo sé Que estás A mí Yo sé Que estás A mí Seguro Tu cana Te mueves Entre el pueblo Te llevo Sanidad Sanidad Y con mi fe Me alcanza A mí Con mi fe Me tocaré Me ladrón Me ladrón Por si Me derrón E sem Me ladrón Me ladrón Como yo sé Yo sé Que estás Aquí Yo sé Que estás Yo sé Y con mi fe Y con mi fe Y con mi fe Yo sé Que estás A mí Con la siguiente, aleluya Siento tu amistad Te mueves entre el pueblo De aquel gozalidad Sube esa voz de luz Y con mi fe te acalmaré Y con mi fe te docaré Y mi amor destruiré Y ser transformado yo sé Y con mi fe te acalmaré Y con mi fe te acalmaré Mi milagro recibirem Y ser transformado yo sé Y con mi fe te acalmaré 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 Te tocaré y mirarlo recibiré y ser transformado yo seré y con mi fe me alcanza él. Con mi fe me honraré y mirarlo recibiré y ser transformado yo seré y con mi fe me alcanza él. Con mi fe me honraré y mirarlo recibiré y ser transformado yo seré y con mi fe me alcanza él. Con mi fe me honraré y mirarlo recibiré y ser transformado yo seré y con mi fe me alcanza él. Con mi fe me honraré y mirarlo recibiré y ser transformado yo seré y con mi fe me alcanza él. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!